La corrección de errores, trabajar aspectos que están débiles y fortalecer los que se hicieron bien en los primeros tres partidos. Así aprovecha el municipal Pérez Celedón la semana larga previo a enfrentar a la liga el fin de semana. Favorecen en el sentido de que los errores o las cosas que no nos gustó de esta semana que pasó de tres partidos los podemos corregir. Obviamente uno quiere estar compitiendo siempre, pero a veces las semanas largas te dan para eso, para trabajar en lo físico, que siempre es importante un repaso en lo que es trabajo físico del preparador físico, entonces todo eso se puede ver. Ya por ente se puede trabajar también un partido totalmente diferente contra la liga porque te da pie para toda la semana trabajar algo en lo que se quiere para llegar al domingo a tono. Cuatro puntos en tres partidos es lo que registra el conjunto generaleño en este arranque de campeonato, pero el cuerpo técnico dejó claro que tienen que trabajar muchos aspectos para llegar a donde quieren que esté el equipo. Un montón de cosas tenemos que mejorar, tenemos que llegar a esa cohesión como equipo que queremos nosotros, esa integridad de ver un equipo compacto, ver un equipo presionando siempre, un equipo en bloque, entonces todo eso se corrige en semanas largas, esta es una de ellas, entonces todo eso vamos a irlo corrigiendo para conforme vaya pasando el campeonato y los partidos nos vayamos viendo mejor. Enfrentar a la liga es siempre un reto para cualquier conjunto, pero el momento de transición que pasa a la Juelense es un elemento que podría ser de provecho para los guerreros del sur. Un rival muy difícil, un rival muy incómodo, uno de los grandes, está pasando por una transición la cual puede ser provechosa para nosotros y lo podemos utilizar así, tenemos que aprovecharnos de todas esas cosas, pero se sabe que un equipo grande, más en su estadio siempre es dificilísimo, pero nosotros tenemos un equipo con muchas variantes, jugadores de sobra que pueden definirte un partido, podemos cerrar un partido, entonces va a ser un partido bastante interesante y bastante bonito para el público. El municipal Pérez Celedón solo registra las bajas ya conocidas, pero corren para tener sorpresas en su plantel.